Música Buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Como siempre, los acompaña Alberto Franco. Hoy vamos a revisar la reforma a la Ley de Seguridad Social y la renovación del Consejo Directivo del IES, junto a nuestro invitado el abogado Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Alberto, gracias por, te conozco muchísimos años desde que fuiste un hombre comprometido con la causa de ese Guayaquil profundo, desde Ecuador que necesita prosperar y en ese sentido, pues el apostolado mío siempre será la defensa de los intereses populares. Y en ese sentido, pues hemos encontrado que era necesario cambiar este cuerpo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o sea, la directiva central, como dice nuestro pueblo, ese consejo directivo. Y para aquello, hubo pues el 20 de abril de octubre del 2015, un pedido de inconstitucionalidad de una ciudadana que dijo que estaba cansada que elijan solo un grupo de las cámaras o el grupo de los sindicatos, o sea, de las centrales y sindicales, cuando la constitución habla del derecho personal de cada uno de los ciudadanos a elegir y ser elegido. Y en ese sentido, pues la corte constitucional resolvió el 22 de marzo de 2016, en sentencia, disponer que la Asamblea Nacional del Ecuador de manera urgente emita los actos normativos, o sea, una ley con efectos generales pertinentes para regular la integración del consejo directivo del IES. Y este domingo lo logramos, lo logramos con 101 votos, porque ya es necesario para que se les acabe la fiesta a los atracadores y a los perjudicadores de los fondos del IES y de la esperanza de la gente afiliada y de los jubilados. Dentro de ese aspecto, Luis, me parece muy positivo, porque yo tampoco estoy de acuerdo, a mí no me representa el señor de las centrales sindicales y a mí no me representa el señor elegido por las cámaras, estoy de acuerdo con que haya una votación universal. Pero la pregunta del millón, tú eres abogado y yo soy abogado, la pregunta del millón es la ley que se acaba de publicarse en el registro oficial, pero esa ley dispone para los venideros. Toda ley dispone para los venideros, pero esta ley tiene una salvedad importante. ¿Cuál es? De lo que hablamos, se ha publicado el día de ayer, en la noche, en la última parte, está aquí la ley ya publicada en el registro oficial, dice claramente, y esto porque yo digo que se les acabó la fiesta, la disposición transitoria única, dice, la presente ley deroga a toda norma, disposición o regulación de igual o menor jerarquía, usted comprenderá que el decreto presidencial es de menor jerarquía, y si hubiera sido una ley también la derogaba, que sea contraria a la plena vigencia de la presente ley desde la publicación del registro oficial. Fue publicada ayer, así que por lo tanto, todos estos que estaban pues ya frotándose las manos para ver qué podían hacer con los recursos del IES, porque no hay servicios, no hay atenciones, no hay medicinas, no hay créditos, no hay nada. Entonces, ¿a qué iban? ¿A ver el vuelto? A adueñarse de los fondos de todos nosotros, los aportantes, de los jubilados también, y del seguro social campesino. Entonces, por eso es que yo digo, se les acabó la fiesta, pero ahora vamos a la otra parte, el Consejo Electoral tiene que hacer el resto. Pero insisto, Luis, se deroga todo a partir de la publicación en el registro oficial, ¿y qué pasa con lo que había venido ocurriendo hasta ese momento? Bueno, ¿qué pasaba? Porque era una ley que no la habían reformado, pese a que lo había ordenado la Corte Constitucional, se demoraron seis años en hacerla. Por eso es que yo muy ágilmente lo hice y gracias a los legisladores que tuvieron la bondad de ayudar en este tema. El tema entonces vino un avasallo legal del Presidente de la República, dictando un decreto, porque él no es el dueño del IES, el IES totalmente autónomo. El Presidente de la República no tiene absolutamente nada que ver en esto. O sea, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver porque el IES no es del Estado ecuatoriano. Pese a eso, en un acto de arbitrariedad hizo, o quizá de desesperación, permitamos que también sea un acto de desesperación, es decir, una opción tratar de nombrar los otros dos representantes porque dice que no le dejaban trabajar al Presidente. Hoy en día ya no va a tener el Presidente de la República toda la vida la Presidencia, va a ser rotativa, entonces va a ser por cuatro años, una sola vez releído, o sea, dos veces el periodo, 16 meses, comenzamos con el representante del Poder Ejecutivo, no el Presidente, el Poder Ejecutivo, de allí viene el representante de las cámaras, digamos de los aportantes que son los comerciantes, o los afiliados de empresas, o lo que sea, o personal, pero que son aportantes, y los otros son los afiliados. Entonces, eso se termina aquí y ya no vamos a tener el problema de que el Estado o los gobiernos utilicen el dinero para malgastarlo. Ahora viene una pregunta coyuntural. Perfecto, y ahora el CNE tiene que, el Consejo Nacional Electoral, tiene que producir el padrón de alrededor de cuatro millones de personas, tiene que generarlo para efectos de poder realizar la convocatoria a las elecciones. Estamos hablando de que eso se va a demorar un año. No, no, porque en 3010 el IES tiene que mandar la lista total, el Consejo Nacional Electoral convoca a los colegios electorales, allí en los colegios electorales puede haber también auspicio de grupos, pero los ciudadanos son personalmente, o sea, nadie dependerá de la Cámara, ni del gran sindicato, ni de las grandes corporaciones de trabajadores, que no estoy en contra yo de ninguno de esos sectores, pero no puede ser que esos grupos hegemónicos traten, que han fracasado todo este tiempo, traten de manejar esto al antojo. Es más, el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, perdón, en lo que respecta al banco, hay una nueva conformación. El directorio del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será presidido por el presidente de turno del Consejo. ¿Cuál? El que le toque a los tres, cualquiera de los tres. Quien tendrá votos dirimente, porque van a ser solo dos, y estará conformado al menos de los siguientes miembros, el delgado del presidente de la República o en el Consejo del Instituto. O sea, si es el delegado, el del presidente, el directorio, bueno, pues tiene que haber el del otro grupo. Y si es, a su vez, al revés, los trabajadores, entonces tiene que haber uno del presidente. Estarán uno a uno. Pero el que tiene que ir y mente siempre es el que preside. El directorio del BIES va a tener solo dos. Solo dos miembros de acuerdo a esta ley. Dos miembros. Sí. O sea, ahorita está el ministro de ese cuanto, el ministro de la producción, el Nisecuel, el ministro de finanzas, el gobierno completo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que utilizan, pues, el dinero. Pero nosotros tuvimos que hace menos de un año hacer una ley en el sentido de prohibir la compra de bonos o inversiones del Estado ecuatoriano cuando sean para meros gastos de pago de personal, por ejemplo. Y no se trata de... O sea, gasto corriente. Gasto corriente. No puede ser. Muy distinto es para hacer proyectos, obras, en las que sí es bien rentable o de buena producción o de buena seguridad que pague el Estado ecuatoriano. Por eso es que usted ve ahora la deuda inmensa que tiene el Estado para con el BIES. Eso es lo que hemos querido evitar. Para eso necesitamos más hospitales, más atenciones, más médicos. Y si es necesario, yo no me pongo jamás a que haya los servicios concesionados como, por ejemplo, para descongestionar las atenciones, por ejemplo, de placas, de exámenes o cuestiones médicas también, porque el hospital del BIES no cubre todo. Necesitaríamos tener más hospitales también. Es más, ha crecido la población. Sí, hay que ver cuántos nuevos afiliados tiene el BIES, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Hacemos una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Volvemos inmediatamente con Luis Almeida. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto al abogado Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Lucho, viendo el tema del BIES, que es un tema tan escabroso, tan duro, las inversiones, la deuda que tiene el Estado con el BIES, ¿qué va a pasar con esa deuda? Sabemos que si bien es cierto la Asamblea tiene mucha cuestión, puede hacer muchas cosas, pero la Asamblea no puede ni presionar el pago ni puede presionar el cobro. ¿Qué camino le encuentran ustedes para que el gobierno, el Estado, el presidente que sea, el de turno o el que venga después o el de anterior, lo que sea, le paguen? Equivocadamente, algunos políticos anteriormente han hecho que el Parlamento pierda fuerza en ese sentido. Y eso es una gran equivocación, como fue equivocación quitarle los nombramientos de los funcionarios. Hoy en día quieren volver a eso. Yo recuerdo que algunos entrevistadores decían, como el señor Ortiz, por decir, estaba en Televanzona, ¡ay, se van a repartir! Esto también es lo que ha pasado aquí en el BIES. Entonces, ahora queda la fiscalización. En esta ley también puede ser fiscalizado por cada uno de los miembros, que no iban a responder, además, a ninguna comisión legislativa. Aquí están llamados a responder, como dice la ley, porque el dinero no es de ellos, el dinero es de los afiliados. Y el Parlamento ecuatoriano, que es el representante de la voluntad soberana del país, del pueblo ecuatoriano, los llamará para que estén al día. Es más, estoy muy interesado, y ayer también, el día domingo, en la tarde calificamos un bonito proyecto de iniciativa popular en base a la Ley de Participación Ciudadana, que le ha presentado Henry Llanes y un grupo de afiliados y un grupo de gente que ya está jubilada. Henry es un hombre muy conocedor del tema. Sí, es un hombre muy serio, ha sido legislador del país, y ya calificamos esa iniciativa. Y él está presentando un proyecto de ley completo. Entonces, vamos a discutirla. Nosotros no podemos negarla, porque si no le damos paso, pasa por el Ministerio de la Ley. Entonces, eso baila la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. ¿Y qué puntos principales plantea ahí? Bueno, ahí plantea, por ejemplo, aumentar los miembros del directorio. Un representante de los jubilados y un representante del pueblo montubio, o sea, del pueblo campesino. ¿El seguro social campesino? Sí, el seguro social campesino. Que no es malo, que no es malo que estén representados. Representados. Analizaremos el tema, justamente con ellos veremos los pros, los contras, los necesarios. A mí lo que me preocupa, Lucho, lo que más me preocupa del seguro social es lo que se crearon esa serie de obligaciones del seguro social sin que se les haya dado el sustento económico. Lógico, eso lo hicieron porque el gobierno mandaba, porque los gobiernos de turno se creyeron dueños. Es más, el dinero ni siquiera lo tiene el seguro, lo maneja el Ministerio de Finanzas. No puede ser, si el Ministerio de Finanzas le da la gana de pagarle, mandarle la plata para que compren las medicinas a los hospitales, si no, no le da. En otras palabras, el dinero no ha sido por culpa de este gobierno, ya no es de los trabajadores, sino el gobierno lo maneja yo mismo. No puede ser, pues. Este es un dinero sagrado que tiene que estar aparte. Por eso hay que fortalecer el BIES, y que el BIES tenga recursos, y que el BIES dé crédito, y que el BIES maneje las construcciones, y una serie de cosas que eso le permite, de otra manera, pues, ganar recursos económicos. A ver, si yo soy afiliado, a mí me descuentan un montón de plata, que no viene al caso, que se le debe pagar al IES, y definitivamente se le paga al IES a través de la cuenta de un banco. ¿Ese dinero va a la cuenta del IES, o va a la cuenta del Ministerio de Economía? Bueno, debería ir a la cuenta del IES. Ahora va al Ministerio de Economía. ¿Por qué? Ahí está, ahí está el abuso. ¿Y desde cuándo es eso? Bueno, yo creo que con este gobierno está sucediendo esto. No lo investigué antes, porque yo no era el legislador. Pero tengo entendido que ahora se está dando eso. Si yo le he preguntado a los directores de los hospitales, oye, ¿por qué no hay medicina? ¿No me transfieren al Ministerio de Finanzas? ¿Qué es eso? Que ellos están manejando el dinero. Por eso es que no hay cómo comprar medicina. Por eso es que le faltan las medicinas a la gente con cáncer. Y compran medicinas que no son... Revísalo, Lucho, porque tengo entendido que el tema fue dispuesto en el gobierno de Correa. Bueno, hay que ver quién sea. Yo no quiero que echele la culpa. Pero si le hizo Correa, está mal. Y hay que corregirlo. Si le hizo Moreno, hay que corregirlo. Porque eso, hay que fortalecer el IES. Y yo creo que todos los partidos vamos a estar en eso. Vea, Alberto, yo creo que siempre hay que darle beneficios. Y toda la cuestión de administración es siempre dinámica. Y hay que irla mejorando. El Instituto Cotoriano de Seguridad Social nos da la prestación principal de salud y luego nos da la posibilidad de jubilarnos dignamente. Así es. Así dice la disposición. Pero tú crees que una jubilación digna es de 450 dólares. No es digna porque ahí hubo un problema en el momento que se dolarizó. Dejaron en Sucres algunos, aunque hubo una ley para que todo se dolarice al momento. Pero hay gente que está cobrando 53 dólares. En algún momento, en otro momento, yo fui legislador diputado hasta el 2013, le subimos a 150. Es una cosa que es ínfima. Yo creo que si todo fue esto, cambiado a dólares, todo debimos haber mejorado. Entonces, ahí hay una deuda todavía que solucionar. El tema es de dónde sacamos la plata. Si la plata no la tiene el IES, entonces está invertida en otras cosas. Pero tiene que invertir el IES en sus afiliados, a los que pagaron toda la vida. A las empresas que también contribuyeron, sí. Pero también el IES es para la seguridad social de la gente, de sus jubilados y de sus aportantes. Es para el beneficio de la gente. Y por eso yo creo que esto hay que pelearlo con mucho amor y con mucho ahínco, porque nuestra gente no aguanta más. Definitivamente. El tema del seguro social, para mí, es una bomba en proceso de explosión. Ahora, para terminar el tema del seguro social y en el tercer bloque hablar de algo que nos encanta, la política. Sí, la política es preciosa. Para terminar el tema del seguro social, tenemos el Banco del IES. ¿Qué labor desarrolla en beneficio del IES el BIES? Bueno, yo creo que ahí hay que llamarles la atención. Y ahora que sí los vamos a poder fiscalizar, porque antes si les daba la gana no iban, tienen que responder los miembros del banco y los miembros del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los miembros del directorio del BIES. Así es que a trabajar fuerte, a dar crédito, porque la gente cuando usted pide un crédito para una vivienda, para una construcción o para comprar un solar, eso gana intereses y eso es un gran negocio para ese banco. Lógico, lógico, que no sea este que quieran manejar el dinero del BIES para que vaya a la banca privada y no le paguen nada al BIES o al IES y ganen ellos prestando el dinero 15, 16% más. Eso es lo que tratamos de evitar. Por eso es que en algún momento el abogado Nebot presentó una consulta, debe acordarse usted, que la negó la Corte Constitucional equivocadamente. En ese sentido lo que queremos darle es poder, fuerza a ese hombre que entregó todo, a usted. A mí, a todos los que aportamos en el Seguro Social y que ya estamos encanecidos de la contribución y que no hemos utilizado, gracias a Dios, el Seguro Social no es porque es mala la atención, sino que hemos estado bastante bien, ¿no? No, yo sí soy muy claro del tema que no uso el BIES por la mala atención médica. Bueno, sí, hay que mejorarlo. En el momento que tengamos mejores servicios va a estar mejor. Los trabajos que se han concesionado sí ayudan muchísimo, ¿no? Y ayudan un poco más a ciertas empresas que aunque difieren los costos, me refiero a, o lo aumentan para servir a la gente, al menos si se solucionan grandes problemas y no tiene que estar haciéndose las colas esas horribles que se ven. Claro. En el siguiente bloque hablamos de política. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con Mesas Análisis, Política y Actualidad. ¡Gracias! Estamos de regreso para el último bloque con el abogado Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano. Lucho, para mí siempre ha sido incomprensible, se han dado 500.000 explicaciones, pero si creo, el partido del presidente, el presidente es un hombre de derecha, de derecha ideológica y de derecha económica. El Partido Social Cristiano es un partido de centro derecha, yo más creo que de derecha que de centro. ¿Por qué están peleados? Estamos peleados porque el señor Lazo incumplió la promesa de campaña. El señor Lazo prometió bajar impuestos y no lo hizo. Nosotros queríamos reactivar toda la producción porque el país necesita recursos económicos en base a una confianza, en base a que aquí había oportunidades de negocios y que venga el dinero más barato de afuera. No lo permitió. Entonces, su egoísmo, el egoísmo del presidente de la República, permitió que no se haga eso y lo más barato para él era supuestamente convertirse en el líder de la derecha que le falta hartísimo para ser un líder. Entonces, traicionó esa promesa de campaña. No es que nos traiciona a nosotros como tal, es posible que sí, pero más allá de aquello, traicionó al pueblo y a sus votantes porque no bajó lo que debía haber cumplido y esa es la consecuencia. Ahora, ¿no se trata que por ser derecha vamos a nosotros a ahogarnos con un hombre que no sabe ni siquiera administrar? Aquí viene mi segunda pregunta. Está bien, incumplió una serie de promesas de campaña en las que ustedes estaban y están, mantienen su línea, lo que me parece interesante y lo solicito, pero pregunto, ¿no era mejor tratar de encontrar una solución con el presidente y esa línea política antes que aliarse justamente con el socialismo, con Correa y compañía? Es que no fuimos nosotros. El que nos barajó fue el lazo. El que le pegó un cartuchazo a Nebos fue el lazo y también a Correa. Y digo, aquí el único líder soy yo. Seguramente estos genios que no son nada, como a París Ocaicedo y estos muchachos, los lazo y voy, dijeron, oiga, usted es el hombre más grande del Ecuador. Entonces, se equivocó. Oiga, para ser político, primero tiene que merender a mar, tiene que amarse él mismo, tiene que amar a su pueblo, tiene que haber sufrido como lo ha sufrido él, sí, pero se olvidó de sufrir. Aquí resulta que la vaca se olvidó cuando fue ternera. Entonces, pero yo quiero decirle una cosa, que el pueblo lo que quiere es líderes auténticos, líderes que le cumplan, líderes que vayan a solucionar. El señor lazo ha matado la tendencia de centro y centro derecha. El partido socialista que tiene un partido que está en la tendencia liberal de inversión, de desarrollo, de libre empresa, sí, pero de servicio auténtico a las clases populares, pues, y al desarrollo de la clase media. Eso no lo podemos negar. Por eso es que el Partido Socialistiano ha aumentado grandemente su caudal electoral. Y ahora usted ve que seguimos defendiendo a nuestro pueblo con este asunto de la seguridad social. Y no paramos de defender. Porque nosotros queremos el bien común de la gente, el bien de todos, no el bien solamente de los poderosos. ¿Habría la opción de que de alguna manera se recomponga esa relación en base a puntos concretos de trabajo en la asamblea? Hemos coincidido en algunas cosas sin necesidad de llegar a acuerdos. Cuando ha habido planteamientos, por ejemplo, de decir que vamos a dar trabajo y que en el fondo ponían más impuestos, nosotros le dijimos cambie esto y no lo quieren cambiar. Ellos son impuesteros. Nosotros no somos impuesteros. Vean, la política le va enseñando a través de los tiempos. El servicio al ser humano es importante. No el servicio solamente al capital. El capital es necesario. Lo ideal es que en el Ecuador haya más ricos. No hay ni siquiera el 0,1% de ricos. ¿Sabe cuántas familias hay en el... No, familias, personas que son ricas en el Ecuador? 11.350 de 18 millones de habitantes. Cuando lo correcto es hacer una clase media más fuerte. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Destruir a la clase media poniéndole más impuestos. ¿Para qué? Para tener aglomerado el dinero para decir que son cumplidores con las deudas externas y todo eso. Ah, lógico. Algunos han de tener deuda o han de ser dueños de esos bonos para que eso que valía 15% ahorga valga el 100%. Entonces, ¿para quién trabaja? ¿Para el pueblo o contra el pueblo? Dos preguntas rapiditas para terminar. La primera, tú dijiste que habían aumentado los afiliados al Seguro Social. Bueno, yo no he dicho que han aumentado. Diminuyeron en el momento que hubo la pandemia. Lazo confunde y dice que ahora hay 700.000 nuevos empleos cuando es mentira. Empleos. Oye, la crisis es real y si se recuperó algo de esos empleados que en un momento determinado por esa ley humanitaria, entre comillas, sacaron a la gente y producto también de la pandemia que sí golpeó a muchas empresas mientras en los otros países ayudaban a las empresas para pagarle los sueldos a nuestra gente. Aquí hicieron lo contrario. Entonces, recuperar eso no significa que has creado y decir que ya ha construido ni sé cuántas viviendas cuando solamente has construido 200, 250 en todo el país producto del anterior gobierno. Esperemos tener una nueva oportunidad de conversar, mi querido Lucho. Gracias. Siempre es agradable conversar contigo. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos vemos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad. Hasta pronto. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en toda su actividad y a través de esa paz lleguen a la felicidad.